Entonces, aquí ya en mi casa, aquí con los perritos, ahí andan, ahí está la Evie, la Claire y el Snowden, ahí andan y pues todavía, hoy que vine de allá de El Salvador, de dar esa gran vuelta que fui a dar, estoy aquí viendo que, mirando que, todavía tengo unos melocotones, o peach, como les dicen, ah miren, son de esos que tiene el cosco, de los que el cosco vende, pero como aquí, pues a ver si se nos da esta cosecha, vamos a ver, porque al año pasado salieron, pero no, como que no, no se maduraron, pues quedaron así como duros, no se, bien raro, entonces ahorita como que ya van creciendo más, yo creo que ocupa mucha, mucha agua, así es que ese arbolito es el único que nos ha quedado, de melocotones, los otros arbolitos, pues eso ya, eso ya están, ya los arbolitos ya están, eran esos, son esos, esos ya no tienen nada, porque son de otra clase, esos, estos, así es que yo los probé, comí mucho de estos, antes de irme para El Salvador, ahorita, pues ya estoy aquí, ya estamos en agosto, y aquí está otro, pero este es del otro, de este árbol que está acá, que les digo, y pues sí, la uva, la uva no da, la tengo así tapada, porque los perritos rascan mucho, la uva no deja la ardilla, su fruto, siempre se lo come, y pues no, por eso no le hemos probado la uva, así es que, ahorita, así está el clima, aquí está calientito, pero no como en El Salvador, en El Salvador está que me derrito, yo he venido súper quemada, mirenla, yo he venido súper quemadísima, aquí pues por lo menos no sudamos, en California, pues no, no se suda, el clima es mucho mejor, y pues sí, así está todo por aquí, y aquí he andado limpiando mis mesas, las mesas las he andado limpiando, yo tengo dos, para cuando queramos tomar el café, o comer algo aquí afuera, pues acá, bueno, así está todo por aquí en California, suave, supuestamente dicen que hay un incendio por ahí, pero quién sabe, se ve como que va a llover, está raro este clima, bien, bien raro, así es que aquel que ven allá, ahí, es un árbol de limón.